Bueno, 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 hola a todos, bienvenidos a AmirPokeh, chicos, God of War, seguimos con la parte 4, creo que le dije bien, 4, sí, vamos a darle, vamos a acomodarnos acá, vamos a sacar esto, listo, perfecto, ya estamos en esta parte, se recuerdan, es la parte jodida, vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Se cae en la pista, a ver. Creo que esos anillos deberían estar girando. Venga, gira. Vamos a ir a por acá, esta parte que no me acuerdo. Ok, sí, acá. Estuve cerquita, así que no. Los anillos están girando, regresa. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Parece que todavía no pasa nada. Eso es, veo runas. Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista, es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. No, a ver qué pasa. Algo sucedió. Funcionó. No hay enemigos, eh. Me alegra haber conocido a Brock Pero más me alegra abandonar este lugar Está detrás de nosotros Él va para acá, para acá hay cosas Ok, vamos a ir para acá Ya saben que yo lo juego medio rapidito Tengo vida, si tengo vida todavía Vamos a guardarla Hay algo arriba Lo que hay es peligro ¿Cómo subimos acá? Rompí lo que no tenía que romper A ver, pibe, tengo que buscar una salida Ok, hay algo, pará Abrimos alto Estas huellas ¿Son de jabalí? ¿Son de jabalí? No sé Pero lo hallaré Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas ¿Por dónde vinimos? Ah, por ahí Ok, está bien Está bien, es que no me acordaba No me acordaba así que no puedo hacer nada No me acordaba así No me acordaba así No me acordaba así No, es de fuego No vale con todo eh que nada hay de éstos hay que matar estos magos porque están que nos paran de joder mira, mira puta que me tiro fuego el cabron ahí va, muerto ahí le podemos dar, mira vamos a seguir la pelea no nos vamos a cagar todos mira, 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 nos tenemos ahí señores bien, mira que gancho que se pegue eso sí papa, que bueno buena derrota le digo no se llega a acostumbrar a esto bien, todo, todo cargadito completo bueno, según el mapa tendríamos que seguir por acá ah bueno, el tema de las runas no es bueno falta un tercero que no lo veo bueno, de esto nunca encontré todo así que no me acuerdo dónde estaban así que ahí está el segundo falta el tercero que el tercero no me acuerdo dónde estaban sería acá arriba no, tampoco hay uno, dos el tercero está ahí, ok sí, claro que podemos bueno, casi, casi la pierdo perfecto ok, entonces el camino podría ser cualquier lado yo había algo por acá en lo que estaba peleando con el gigante que era por acá creo niño, escucho a tu animal delante sabía que era un jabalí cuidado cuidado dispara al estar listo tensala hasta el pecho la piel del jabalí es gruesa pero, si le di o no hice lo que me dijiste y parece que le rebotó será un jabalí mágico? ¿tú qué crees? se veía diferente a cualquier otro jabalí pues ve por él este es el jabalí de más mantente alertado mantente alertado más de esa gente? es otra cosa qué porquería Acá tenemos un cofre. Me tiene concentrado el juego, ustedes ya están viendo. Me tiene prácticamente silencio, a ver. La cosa es que hay bichos por acá. Cuidado. Pues sí, se nota que estuvieron peleando, eso sí. Yo recordaba que había un enemigo. Me parece que acá no hay. Al ser de hielo lo rebota como un poquito. Hace la distancia lo ha matado. Vamos a ver qué nos da, a ver, a ver. Bueno, lo del God of War, lo del poder de los... Aquí, se fue por debajo. Dale, vamos a levantar eso, a ver. No. Le di. Codo arriba. Mano firme. Relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. Ahora sí. Niño. Niño. ¿Dónde estás? Deprisa, padre. Esta es la parte del laberinto que no me gustaba. Niño. No. Aquí está el tronco. Por ahí no se puede ir. No, por ahí no. Creo que era ahí. Tampoco acá, la puta madre, me perdí. No, ahí está el tronco. Ya no hay nada, hay un camino y ya hay más que no es. No hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video. ¡Atreus! 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 ¡No sabíamos que fuera de alguien! No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. ¡Apreta aquí, por favor! ¡Se está desangrando! El último ensaspecio en el reino, ¿y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para sí. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero, al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Sunan... Foucault... Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien. Parece estar estable y calmado. Greta. Buena magia. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad... Lamento tu pérdida. Por el tiempo toda la fuerza carga un tronco y con el jabalí no podemos correr. Debajo. ¡Hemily! 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 ¡Mira! Está bien. Es agradable. Es agradable. Niño. Te lo prometo. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver si los ciervos se quedan o se dan a miércoles. No, se quedan. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese sitio. Tiene mucho sabor. Que no se mueva. ¿Vive sola? Es mejor así. Sí, a padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se las tiende. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Acámen de la conversación de padre a... Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Miércoles. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito verlos. ¿Podrías? Tiene unas ojeras, Kratos. Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Solo un puñado. Bien. Unos berros. Vamos a buscar esa flor. A ver. Es genial. O sea, vive debajo de una tortuga. Eres muy abierto con ella. No sabemos si es de fiar. No intentó matarnos. Aún. ¿Dónde estará esa flor? Eso que no me acuerdo. Estoy buscando. Ah, ok. Ya las encontré. Me ayudas. No puedo conseguirlo. A ver, ahora tres. Papá te enseña. Esto ayuda. ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. Ya lo habrías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Volvemos con la bruja. Si hacemos esto bien. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Esperen. Debo agradecerles. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Ello más raro, Luina. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino. Y luego diríjanse a la luz. Y luego a la luz. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siéntrate de hará que pueda llegar hacia tus metas. No me acuerdo si hay enemigos. ¿Dónde? Ni las vi. ¿Dónde está la montaña? Oh, mira ahí. Ahí va, de una muerta. Pesadillas. Mamá me hablaba de ellas. Pensaba que no existían de verdad. ¿Pesadillas? Sí. No, había que tirar algo rojo. Que por lo pronto sigamos el camino. Abremos el cofre. Está bien, perfecto. Tenemos un talismán perfecto. Nos va a curar la salud. Así que estamos bien. Ahora llegaremos rápido a la montaña. No puedo creer estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque. Incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Ah, lo sé. Me refiero a que... Esto es genial. Ahí está la montaña. Mira lo cerca que estamos. Mira, mira, mira. ¿Qué montaña? ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar. El mar apesta. Está dirigiendo el bote. Está difícil esto. Exacto. Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. No veo alguno que no sintiera dolor. Ah. Suena a Valdur. Valdur. Un dios Aesir. Hijo de Odín y Frig. Mi opinión de suena. Exacto. ¿Por qué preguntas? Tiene runas en el pecho. No llego a descifrarlas. Ahora que dice. Dice. Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? ¿Vas a ver qué hace Kratos? El hacha no volvió. ¿Qué escena esta? Miren. Mira, 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 mira. ¿Qué te mira así? Es la sediente del mundo. No pierdas la calma. ¡No estoy! ¡Esto es genial! Caray. ¿Y habla? Sí. Mamá decía que es amable. ¿Qué está diciendo? No tengo idea. La control se ríe, ¿eh? Eso. Eso fue sorprendente. Alto. Hay un barco que naufragó. ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor. Pero ahora puedo ver más de ella. El agua descendió cuando la serpiente se elevó. Está difícil. Ah, y por eso no estaba esa playa antes. ¿La ves? Y la montaña. Mira, ese edificio lleva de la montaña al templo dorado. Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea al mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé. A mí me pareció bastante grande. ¿Cuánto tiempo crees que lleve esto? Una exageración. Mucho tiempo. ¡Lista! ¡Lista! Tiene que ser alguna especie de flecha de Atreus. ¡Lista! 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 Adicionales y esta que hace No entiendo cual es eso Están curiosas las habilidades Seguimos con la historia Las ranas creo que las podemos pisar ¿Es la ruta en la montaña? Sí Parece que sí Pero si es el machote, barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos ¿Brock? ¿Pero cómo vas? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Como digas ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía ¿Vas así de rápido a todas partes? Uff A ver papá, ¿qué tenés para mí? Toma esto Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Pusenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí, hagan lo que hagan Nunca 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 Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí, no creo que sea nuestro deseo ¡Lista! No hay más nada Bueno, que hay por acá Con esta parte ya estamos Ok, ahí hay que abrir algo No, es más para adelante Yo creo que era más adelante Ya sabía Vamos a irse Si, vamos Ya que flora Eso, mira, mira, mira Que conduce a la montaña Ahí cofre No conozco estas runas Si encontramos una clave Seguro podré descifrarlas Ok Por eso dijo todo Vamos a abrir esto A ver que hay Hijo de la puta Vamos a abrir esto Mira, mira, mira Muerto, muerto, muerto Ok, para A ver A ver ¿Qué le atrae usted acá? Otro Sigamos Veneno Veneno, papá Vamos a agarrar las cosas Vamos a irse a hacer A ver que hay arriba Seguimos por acá A ver, a ver A ver, estamos volviendo No, que yo no quiero volver Está bien, no, está bien Vamos a cortar camino Vamos a cortar camino Ah, se la hacemos igual Para que aprendas Bien Oye, es un fragmento de la clave lingüística Deberíamos buscar más Voy a poner el cristal a ella Me acuerdo esa historia Ok, tenemos que subir acá ahora ¿Qué eran esas cosas? Apestaban Tu madre las llamaba postes de agravio Magia venenosa Ella fue quien me mostró Cómo inutilizarlas ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo Sí Ya ni me acordaba dónde era Ok, para abajo Ahí va Para, vamos a abrir acá Estoy en silencio puro Taderas, a ver Cuidado Otro enano Otro enano ¿Debemos? No Es irrelevante Disculpa, pero ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno, no pienso discutir eso Pero yo la conozco Es de las nuestras, pero No la hicimos para ti Hasta un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era Bueno, yo le tenía mucho cariño Y creo que me desagradaría Que le hubieras hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre Cuando murió Faye murió Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien Yo le haré mejoras a esa hacha Pero Nadie te lo ha pedido Eso es cierto, pero Conociendo a tu madre Habría insistido en que reparara El acto de vandalismo perpetrado en el Hacha Por mi Hermano Claro Eres hermano de Brock La otra mitad del sello está aquí El azul Es tu hermano Sí Aunque mis talentos son muy superiores De verdad Lo juro por Freya No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Sí Pero Podrías Ponerla en el suelo La La empuñadura está Asquerosa ¿De acuerdo? Entonces Dios mío Fino el tío Solo voy a Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah, eso Lo llamó el movedor celeste En lo alto de la montaña Hay un montón de recursos muy preciados Una vez que los extraiga Necesitaré una forma de bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea Perfecto Tenemos la mejora No vamos a comprarle nada Estamos bien todavía Acá aparecían Acá creo que aparecían Como estamos bien A ver Sabía Ahí va Coño Me están haciendo miedo Esquivarlo bien Porque si no No tiran eso Ahí va Sí Papá Masacre Pueblo Ahí va Uy Dios Tengo que esquivar a ese bicho Porque nos van a matar Tomá Tomá Abajo Bien Nos esquivamos bien Son dos esos bichos Ok Vamos acá adentro Vamos acá adentro Se está poniendo pesadísimo Tomá ¿A dónde vas? Estuvo difícil Falto mucho Creo que eran dos Voy a caer uno todavía Mira, mira Ahí, mira No, ya la matamos Perfecto Ahí, cofre Perfecto La pelea estuvo bien Vamos a agarrar todos los tesoros Está poniendo difícil God War Le cambié la dificultad Uno más Nada más Y ya se me está haciendo complicado Ok, ahí no Acá hay runas De por medio Mucho mejor Falta uno más para girar A ver Hay algo para agarrar ahí Perfecto Falta otro para girar Sería este de acá Creo que era ese Creo que era como una especie De una E No, es una B invertida Y una flechita Bien, la flechita Falta la B invertida Nada más También falta la B invertida Que debe estar Si recuerdo Si recuerdo el juego Por acá O por acá Ten cuidado Todavía lo estoy reparando Estúpida polea ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Argh! Perfecto, vamos por acá. Hay que subir. Así es. Hay una bruja. Vamos a dejarlo acá. Cuarto episodio terminado. Chicos, chau.